¡Fuera Madrid! ¡Fuera Madrid! ¡Fuera Madrid! ¡Fuera Madrid! ¡Fuera Madrid! ¡Suscríbete al canal! 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 Es nervoso, el estrés es foda, la persona pierde el gas, nunca cansa, nunca cansa, el estrés es luchar. 1,5 Roberto, no se guardar. Se estrés no se guardar. Hay 감seleota! Hay 감seleota! Hay 감seleota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!